Sí, en sus temporadas, sí. En estos momentos hay bastante producción de tomate. Lo que pasa es que en épocas que no son las exactas de producción, también se puede trabajar y tener una producción continua de tomate. Lo que pasa es que hay que tener preparados los espacios y eso tiene unos costos bastante elevados para poder sostener una buena producción tanto de tomate como de morrón, que son los que más influyen por ahí en X temporada, es que se disparan los precios al cielo. Y bueno, nosotros estamos alindando acá con Brasil, un puente muy cercano que San Javier, donde seguramente que iban a introducir tomate por ahí. Pero acá hay muchos productores que están en este momento con grandes cantidades de tomate y me parecía que no era justo la medida que se estaba tomando en una época, cuando hay mucha producción, como así lo dijo aquellos productores que hablaron a nivel nacional, en este momento hay mucha producción. Lo que pasa es que hay épocas que los precios se disparan. Y eso para mí, es como mencioné en otros medios, hay que preparar algún programa para que se pueda sostener un abastecimiento de estos productos. No solo eso, porque también estamos padeciendo problemas con el tema de la hoja. Estas altas temperaturas están perjudicando también el tema de lo que es hoja. Y ya, si bien muchos años de trabajo y toda esa lucha, creo que ya tendrían que haber algunos programas en los cuales acompañen un poco más fuerte a los pequeños productores para que así no falten estos productos. Y hoy está a 7 pesos, 8 pesos, 10 pesos un kilo de tomate en la feria. Y eso es un precio accesible, de acuerdo a los costos de vida que hoy está sufriendo tanto el consumidor como el productor también. Lo que hay en tema de hoja, eso está perjudicando en el sentido de que uno hace el plantín y cuesta muchísimo para hacerlo crecer por la gran temperatura, muere enseguida. La gran temperatura que hay no le permite crecer rápidamente. Pero, a ver, hay mucho... El tema de agua, gracias a Dios, estamos continuamente en distintas zonas. Está lloviendo y la última lluvia pasada, en la zona de Andrade, que ya estaban padeciendo un poco el agua, bueno, se desbordaron los reservorios de agua, así que tienen agua para sostener todo lo que responde al mes de enero y febrero. Y en lo que es la zona mara de este lado, de la zona de Andrade, Cerro Corato, es el verdeo que es lo que es la selga, la lechuga, no así en roca, que tienen muy buena producción de lechuga, es una cuenca lechuguera que año tras año se va aumentando y va creciendo. Porque sí, porque van trabajando con buena cobertura, con agua y van preparados. También en el invierno tienen sus mallas antiheladas, eso también ocasiona que el productor puede salvar mucha producción.